Música ¿Hace cuánto? ¿Él no venía desde hace? 26 años ¿Por qué no podía? ¿La última vez que viniste, qué edad tenías? ¿Cuándo la última vez que estuviste aquí? No, nada, porque... Un año Un año Un año Joder, alegro a ti, me alegro mucho Me estaba contando a tu padre, que el Atlético se ha fijado en ti, ¿eh? ¿Te gustaría un poco al menos? No sé No sé, no sé No puedo decir nada ¡Cantando a tu madre! ¡Cantando a tu padre! Gracias por ver el video.